Tu Poder Hay manera de vencer con poder, con poder Tu gran poder que viene de lo alto Con tu poder venceré el mar Y en tu poder está nuestra esperanza Queremos tu poder Estamos tan cansados Dios Tu poder nos da poder Reaviva nuestro corazón Tu poder nos da poder Tu gran poder que viene de lo alto Con tu poder venceré el mar Y en tu poder está nuestra esperanza Queremos tu poder 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 Queremos tu poder